Camino Porque las historias en los barrios se siguen contando nosotros, Víctor, Fabio y Cristina, volvemos a caminar el barrio. A la casa camino contigo Vamos entonces a contar la historia de los barrios, esos primeros encuentros de las comunidades, de los primeros moradores que empezaron a llegar y a mirar a ver cómo suplían esas necesidades básicas de alimentación, de servicios públicos. Voy buscando mi destino Vamos a contar las apuestas colectivas en lo que tiene que ver con arte, con cultura, con deporte, con educación y algo que para mí es lo más importante y lo más valioso del Camino al Barrio y es que vamos a ser visibles esos personajes que todos los días de manera muy amorosa, desinteresada, construyen unas condiciones mucho más dignas para sus vecinos. Escúchalo, cántalo, siente el calor, la ciudad es la gente, se unimos la voz. Pero es precisamente esa solidaridad de la gente lo que muchas veces nos ayuda. Y donde somos sintonizados a través de Telemedellín y Teleantioquia queremos escuchar sus historias. Volvemos los sábados de 2 a 3 de la tarde por Teleantioquia y Telemedellín. Camino al Barrio, Camino, Camino al Barrio